No, yo no veo ninguna posibilidad, el partido tiene una curul, que es la que yo gané, y el movimiento Juntos por Ibagué, que es la lista alterna del partido, tiene una curul que la ganó el concejal Miguel, y por eso, digamos que estamos lejos de ser las últimas curules, la media es la octava, la de Miguel es la novena, y no tenemos ningún riesgo de que cambie ese resultado, el partido tiene que poner esos resultados, reorganizarse, replantear su mensaje a la ciudadanía, hacer liberalismo, generar semilleros de liderazgo, y aquí vamos a estar impulsando eso. ¿Cuál toma de las bases? Es que las bases muchas veces son de esas bases que ya están como bien sujetas a cualquier ofrecimiento y demás, necesitamos personas que le impriman juventud, energía, que se apropien del partido, que lo hagan por convicción, y no por ninguna dádiva, ni por un mercado, ni por 50 mil pesos, sino que lo hagan por las ideas, y a eso le vamos a trabajar en el partido libre. Bueno, el proceso normal del escrutinio es revisar las inconsistencias en los formatos, en donde haya una inconsistencia evidente, pues hacer el recorteo, y ahí estamos pendientes, pero yo no creo que la cosa varíe mucho. ¿Habrán algunos errores que corregir? ¿Pero si hay conformismo de algunos candidatos de tantos que fueron en igualidad a esta corporación? No, pues a nadie le gusta perder. ¿Pero que han manifestado los que son los más próximos a esta corporación? Pues tienen que estar muy pendientes de si esos errores de verdad les permiten alcanzar la cruz, pero yo lo dudo mucho, a menos de que la diferencia sea muy corta. Gracias. 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 Gracias.